Buenas tardes amigos de Sin Explicación, el día de hoy estamos aquí en la sala de Talent On The Road quienes muy amablemente nos ofrecieron su espacio para la entrevista del día de hoy que tenemos con el señor Carlos Bardem. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Encantado de estar aquí con ustedes. Carlos, pues obviamente tu apellido no nos va a ser ajeno a ninguno, pero si nos puedes platicar un poquito de quién es Carlos Bardem, tu formación, un poquito de cómo llegaste al mundo del cine, porque además sabemos que también es escritor y ingenista. No sé, yo provengo de una familia, de las sagas más antiguas o más largas de actores de España, mi tatarabuela ya era actriz y bueno, pues tanto yo como mi hermano, pues puestos que sean talentosos de la familia realmente, pues nos hemos criado en camerinos de teatro, de rodaje y bueno, yo empecé a actuar relativamente tarde en el año 97 realmente, cuando me entrevistaba a la Frita Durango desde la iglesia. Curiosamente 4G en México donde hablábamos, es el destino ya me estaba indicando un poco. Y a partir de entonces pues trabajar e intentar mantener una carrera yo creo que medianamente interesante, compaginarla con mi otra gran afición que es la escritura, luego con mi otra gran pasión. Tengo cinco libros publicados, tres de ellos son novelas, las tres tienen premios y últimamente pues he tenido la suerte de poder adaptar una de esas tomadas al cine, como en el caso de René Morado, pues una película que hicimos en España. Y bueno, en cuanto a mi formación, pues la formación que te da el trabajar y luego preocuparte por supuesto de afinar el instrumento pues con, bueno, el maestro de interpretación, como en el caso de Juan Carlos Coraza. Y yo creo que la formación de un actor proviene principalmente tanto de su evidencia como de un ser humano, con lo cual en eso la edad va ayudando a ser mejor actor, como con que te preocupes de investigar, de saber, de tener curiosidad por entender cuáles son los mecanismos que implican el trabajo actoral y entenderlo de la parte teórica también. Y bueno, pues no sé, no sé, como tengo la suerte de que pues el año 97 para acá he venido trabajando bastante con algunos grandes, como grandísimos directores, con grandísimos compañeros, tanto aquí como en España, como en otros partidos de Latinoamérica, los compañeros. Y bueno, digamos que estoy medianamente satisfecho de los proyectos de los proyectos. Carlos, a pesar de que acá en México tu nombre empieza a sonar ya de unos, no sé, cuatro años para acá, pues la verdad estamos hablando de Perdita Durango. Quizá, este, mucha gente no tiene referencia de Perdita Durango, pero a quien le guste Barry Deford o incluso el cine de Lynch, pues perfectamente es una película de culto, ¿no? ¿A qué voy? Por lo regular nosotros preguntamos cuál consideras que fue el primer trabajo importante. Es complicado, si hablamos que tu primer trabajo fue en Perdita Durango, ¿cuál sería tu curiosamente? Yo siempre digo que mi primera película fue Perdita Durango, mi primera película fue una que se llamaba más que Amor Frenesí, que dirigían tres directores, uno de ellos era Miguel Bardem, mi primo, otro Alfonso Gacete y otro Meinkes. Pero yo nunca la considero como, y está mal que lo haga, pero nunca la considero como mi primer trabajo porque realmente hacía de mí, hacía de encargado de un bar del cual yo había sido encargado y fue un trabajo realmente, pues, hecho muy desde la intuición y de, fue más una ganderrada que otra cosa. Luego sí tuve la suerte, pues, de debutar con una película que en su momento fue la máscara del cine español, una máscara del cine europeo, de esta pelita durango de la iglesia, y con, pues, cantando una réplica, pues, a bien como Javier Bardem o un actor mítico de Hollywood, que era Don Stroud, un segundo actor mítico de Hollywood, que, bueno, un señor que tenía cuatrocientas o cuarenta películas. Así que fue un, fue un estreno muy duro, muy excitante. También fue mi estreno como escritor porque yo escribí una especie de making of de esa película, se llama Durango Perdido, que, bueno, al hilo un poco del rodaje, porque rodamos mucho aquí en MeldF, en Churubusco, rodamos luego en Nogales, rodamos en varias localizaciones de la Ciudad de México, y luego nos cruzamos y nos fuimos a rodar a Las Vegas y a Tucson, en Arizona, en una época muy loca, todos estábamos muy locos en aquella época, íbamos mucho al Tenampa, cuando teníamos los sapos, y, bueno, con el pretexto de hacer un making of de la película, pues, escribí en realidad lo que yo considero que es un libro un poco de periodismo gonzo, de historia contada, viviéndola desde dentro, de un viaje, de una troupe de cine esta, bastante enloquecido, hasta en aquel momento, entre México y Las Vegas, escenarios, ambos dos bastante excesivos en todo. Y has estado en todo tipo de trabajos, has estado en Torrente, o sea, podemos hablar de un sinnúmero de trabajos, me gustaría saber si, previo a Zelda 211, hay algún trabajo que para ti te represente profesionalmente, algún trabajo con el peso que tú... Es difícil, yo siempre lo digo, yo soy un actor secundario, yo no creo que juntas todas mis películas y no sabes que es un protagonista, pero bueno, yo creo que ser un actor secundario bueno, yo creo que lo soy. Implica estar muy vivo, en el sentido de que tienes muy poco tiempo en pantalla normalmente para conseguir algo que esté bien, algo que sea creíble, para darle forma a un personaje que normalmente siempre es un sidekick o es una herramienta que estaría muy al servicio de los protagonistas, ¿no? Yo he hecho mucho cine y muchas películas y de todas he aprendido, de las buenas y de las malas, o sea, no me podría quedar con ninguna previa a Zelda. Zelda fue, para mí, fue el, digamos, el pistoletazo de esa vida, me supuso subir un escalón importante en el mundo de la actuación en España, y... pero sí, no sé, no lo podría elegir, he hecho muchas, he hecho de todo. Has tenido la fortuna de trabajar en diferentes proyectos. Hablando un poquito ya del último trabajo que has hecho, tú mencionas que eres un actor secundario, pero digo, con actuaciones secundarias como la que te vimos por ejemplo en Biolest, que quizás no es una película muy conocida, pero que algunos tuvimos oportunidad de ver en el festival de Morelia el año pasado. ¿Qué reto te representa a ti, pues, estar como un actor secundario, o qué oportunidad te da a ti de explorar tu capacidad? Bueno, el reto es un poco lo que te decía antes, cuando tú tienes, tú siempre como actor, o yo intento como actor, elegir mis papeles en función de que el guión sea bueno, ¿no? De que mi personaje sea bueno. Vale muy poco que tu personaje sea bueno si el resto de la historia no funciona. Entonces, yo creo que la obligación de un actor de reparto, un actor secundario, es siempre saber cuál es su función dentro de esa narrativa, al servicio de qué idea está, e intentar enriquecerlo al máximo. Yo creo, sí, creo que puedo decir que, bueno, pues eso, porque yo doto de mucha humanidad a mis personajes, ¿no? Y eso es un trabajo de creación, y en el cual tienes que estar, insisto, que tienes que estar vivo, que tienes que estar ágil, porque no tienes tantos minutos en pantalla para crear, como cuando tienes un protagónico y toda la película en torno a ti, ¿no? Entonces, bueno, intento comprenderlo, intento... Me toca muchas veces interpretar personajes muy malvados, o muy oscuros, y pues siempre intento aproximarme a ellos desde la objetividad más absoluta. Quiero decir, si tú los prejuzgas, no puedes interpretar los grupos a caricaturizar, ¿no? Entonces, entender cuál es la motivación de alguien muy malvado. O sea, son gente que tienen unos sistemas, son valores morales equivocados ambientalmente, pero los tienen, y hay que entenderlos y hay que hacerlos tuyos. Y eso es lo que ayuda a saberles humanidad, ¿no? Carlos, hablando un poquito, pues no me gustaría preguntar tu opinión o tu percepción de lo que está sucediendo en el cine latinoamericano. Me gustaría cerrarnos un poquito más a lo que... La dinámica que está sucediendo entre España y México. Si bien es cierto que, pues, ya es una larga historia de trabajo conjunto con producciones, algunos percibimos que en los últimos años sí ha habido como más acercamiento. ¿Sí lo percibes así? Bueno, yo tengo la suerte de tener ya, pues, mi pequeña carrera dentro del cine mexicano. Creo que llevo cinco películas, películas que en su momento fueron apuestas arregladas, porque la mayoría de ellas son óperas primas, como era La Zona, o como fue Días de Gracia, o como fue en el caso de González, pero películas muy sólidas, muy interesantes. Yo, realmente, La Zona sí era una coproducción. El resto de las películas eran películas mexicanas. Entonces, me llaman los productores, directores mexicanos para trabajar con ellos. El tema de la coproducción entre España y México, o España y Latinoamérica, yo creo que es una asignatura pendiente, yo creo que siempre hay una gran voluntad de hacer cosas juntos, pero no sé hasta qué punto, realmente, los productos, esas coproducciones llegan a funcionar e interesar a las audiencias de cada país. Es complicado, hay que buscar un buen equilibrio, hay que buscar coproducciones que sean orgánicas, no siempre lo son, ¿no? Historias que, realmente, no haya que retorcerlas ni retorcer a los personajes y que puedan ingresar allí o acá. No son tantas esas historias. El... no estamos. Aunque no, por favor. El asunto es que yo creo, y sobre todo teniendo en cuenta cuál es la situación del cine en España, que es dramática, de la política del gobierno, es una política, no es una antipolítica, es una vendetta política contra la gente de la cultura y contra la gente del cine en concreto. Es que muchos creadores, muchos cineastas, desde actores a directores a guionistas, incluso los productores, están, lo menos, obligados a mirar cada vez más hacia afuera. Eso es bueno. Es bueno cuando sale de una voluntad propia, es más duro cuando es por necesidad absoluta, ¿no? Bueno, de todas maneras, yo sí creo que con esta explosión que hay ahora de búsqueda de contenidos, yo creo que la gran ayuda para el tema de las coproducciones, que obviamente va a venir de donde menos la esperamos, que es donde el gran mercado latino les está generando hasta los últimos. Yo creo que hay una demanda de contenidos latinos, de contenidos en español, o de contenidos en inglés para el público latino, que van a revitalizar mucho la industria, tanto aquí como allá. Y bueno, pues los que estén listos y encuentren esas historias que realmente se presten a la reproducción, de manera orgánica, pues van a tener una chance importante de hacer cosas. Así es, Carlos. Y como mencionas, parte de esta carrera que ya has estado haciendo en México, pues ahora nos trae González, que ya está a unas semanas después de terminar su ciclo de festivales, que le fue muy bien. Le ha ido muy bien. Ha viajado increíble la película, porque yo creo que es una película que habla desde lo local, es una película absolutamente mexicana, y yo diría más sobre una muy, muy de EFE, esa geografía que ha retratado genialmente Cristian Víaz en el director. Pero es una película que habla de algo muy universal, que es la que hace negocio con la desesperación de los demás. Desgraciadamente vivimos en un mundo en el cual cada vez hay más gente que se queda en la cuneta, más gente en la que el sistema que vivimos se expulsa, y busca consuelo, incluso hay cosas como este tipo de iglesias, medio sectas, que son grandes negocios, y donde pagan porque les consuelen. Es muy curioso que la película lo cuenta muy bien. En todos estos sitios, Dios te quiere, pero Dios te quiere si vas con la lana. Si le retribuís por el amor. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, yo estoy muy satisfecho. Por eso yo creo que es una película que va a sorprender. Harold Torres, el protagonista, hace un trabajo increíble. Yo me divertí mucho haciéndolo porque yo hago un pastor brasileño, y bueno, yo viví cuatro años en Brasil, o sea, chapurreo, un portugués bastante aceptable. Y bueno, yo le pedí a Cristian que confiara un poco en mí en ese sentido, porque claro, yo no obviamente estaba escrito, mis parlamentos estaban escritos en castellano. Entonces, yo tuve la oportunidad de hacer algo y muy pocas veces puedes hacer, que es improvisar casi todos mis diálogos, hacer una especie de traducción simultánea al portuñol. Y bueno, me lo pasé increíble. Porque además, yo creo que todos los actores tenemos una wish list, una lista de personajes que quieres hacer una vez en la vida. Yo quería hacer una vez en la vida un pastor de estos que pone manos y cura y habla con Dios. Y bueno, me lo pasé increíble. ¿Podemos hablar de que González tiene la fortuna de llegar a cartelera comercial, entre comillas, o ya sería una obligación que también este tipo de trabajos que son reconocidos en festivales y en el extranjero ya tengan su lugar? ¿Todavía hablamos de una suerte de que lleguen estas películas o ya es...? Bueno, yo creo que hay que... En el caso concreto de González, yo creo que la gente la va a disfrutar mucho. Es una película, evidentemente no es una comedia rosa comercial, pero es una película que es muy de género, es un thriller. Entonces, dentro de que es una película muy autoral y que habla de cosas importantes, tiene la narrativa que tiene esta película. Es un thriller muy entretenido. O sea, yo creo que la gente va a alucinar mucho de las cosas que va a haber en esta película. El problema de la exhibición de películas más de autor, pues es yo, por lo que yo conozco, es aquí muy parecido a lo que hay en España. Las pantallas están copadas por las mayors, por las películas de superhéroes y por otras cosas. Esta escena de palomitas de consumo instantáneo que, bueno, lo ves, con estas palomitas sales, ya se te olvida lo que has visto y otra cosa mariposa, ¿no? Sí, yo creo que el cine es cultura. Creo que hay una parte del cine que es entretenimiento, pero creo que hay una parte importantísima que a mí es la que más me interesa en el cine, que es cultura, y que como tal debe tener la protección del mercado cultural. Debería haber unos circuitos alternativos de exhibición de este tipo de películas que la gente tenga la oportunidad de acceder a ellas y disfrutarlas. Estas películas que, bueno, que buscan entretener, como es el caso de González, que, insisto, es muy entretenida, pero también hacer pensar, plantear una reflexión sobre nosotros, sobre el mundo en el que vivimos, ¿no? Debería haber unos circuitos, tanto aquí como en España, supongo, que permitieran el mantenimiento de estas películas durante un tiempo razonable en cartel y que la gente se pudiera arrancar a ellas. Que no todo sea la ley de mercado y la imposición de las mellos, ¿no? O sea, no lo que se faga. Yo creo que, aparte, sería muy sano para nuestras sociedades y para la gente empezar a darse cuenta de que no hay cine más políticamente perverso que este cine de las mellos, estas películas de superhéroes que son ideolintensotantes marxistas y hablan de señores que están por encima del bien y de la madre y de la ley que son seres superiores y demás. Entonces, yo sí, yo creo que el cine, cuando es cultura, cuando es una narrativa que plantea preguntas, hay que tratarlo como un objeto cultural, hay que protegerlo, hay que ayudarlo y hay que ponerlo a servicio de la gente, que la gente tenga la oportunidad de verlo. Carlos, pues antes de cerrar esta entrevista que digo, ¿nos podríamos pasar aquí horas y horas platicando algo más que quieras compartirnos, que quieras agregar? Pues nada, que el 26 está González en las salas, que vayan a verla, que se van a divertir, se van a inquietar, por el momento se van a asustar y que van a disfrutar de una película muy grande. ¿Poyectos que vengan en puerta? Tengo, bueno, ahora mismo estoy en una serie, en una serie de Netflix en castellano, que es una comedia, a mí no me suelen ofrecer comedia, así que lo estoy disfrutando muchísimo y a futuro, hay varias cosas de cine, pero bueno, estamos en pláticas, pero lo que hay muy firme y estoy muy ilusionado es otra película mexicana, que sería la adaptación del complot mongol, la novela Rafael Bernal, que va a realizarse Agustián del Amo. Ah, ok. Y bueno, estamos ahí con el Maestro del Amo, pues ya trabajando yendo con todo. Excelente, me parece que también este año se estrena Elvira. Bueno, sí, estreno sí, por estrenar, aparte de González, luego estrenaremos creo que en el año se estrena Elvira, la película de Manolo Caro, que yo creo que va a sorprender mucho, es un giro también importante en el estilo de Manolo, y a mí me recuerda, pues dicho así, salvando otras distancias, a Almodóvar en su mejor época y es una película muy bien realizada, muy bonita de ver, y yo creo que funcionará muy bien. Excelente, pues vamos a estar siguiendo la pista de este trabajo de Manolo y obviamente también el de Sebastián del Amo. Perfecto. No nos falta más que agradecerte mucho este tiempo que nos conoces, Carlos, y desearte que continúen los éxitos y que veamos más de Carlos Bardem en el cine mexicano, que estamos seguros que poco a poco tu cara va a ser muy conocida en México. Bueno, esperemos que sea por una buena causa, será porque estoy en buenas películas y eso sea el señal de que sigo trabajando en lo que me gusta y rodeado de... y teniendo la oportunidad de seguir rodeado de talento mexicano que es mucho y muy bueno en este país. Muchas gracias, Carlos. Carlos Bardem para Sin Explicación. Todo.